qué tal banda esta vez les voy a enseñar a hacer la máscara de eco de la nueva serie arcane de league of legends las plantillas van a estar disponibles como siempre van a estar gratis van a estar disponibles sólo que esta vez no van a estar por el grupo de facebook ahí donde acostumbramos a ponerlas no van a estar ahí se las voy a pasar directamente por instagram esto también pues con truco para que me sigan ahí en instagram se los voy a pasar por allá solamente piquenle ahí a seguir abajo en la descripción les voy a dejar el link directo de instagram para que ahí nos escriban y ahí les vamos a pasar las plantillas para que ustedes armen la máscara de eco en caso de que no les respondamos inmediatamente solamente tengamos un poquito de paciencia ya que luego tenemos unos horarios hay un poquito al revés de la hora de dormir y todo eso pero bueno de todos modos tarde o temprano ahí les vamos a contestar y ahí les vamos a pasar las plantillas de la máscara de eco así que vamos con el tutorial banda qué tal banda esta vez les voy a enseñar a hacer la máscara de eco de la nueva serie arcane de league of legends y lo primero la primera parte que vamos a trazar es la parte número 1 aquí es esta que les estoy mostrando toda la mayoría va a ir en foamy de 5 milímetros goma eva de 5 milímetros sólo va a haber una parte por ahí que va a ser de 9 y otra que va a ser de 2 pero en su mayoría vamos a utilizar goma eva de 5 milímetros ahí ya tracé la primera parte que es esa que es la base ahí como pueden ver ya está trazado los ojos y unas rayas que lleva unos espacios que lleva y por la parte de los cachetes la vamos a trazar dos veces recuerden que vamos a trabajar de manera espejo hay todas las piezas hay que trazar las dos veces ya que una va a ser del lado izquierdo y la otra va a ser del lado derecho ahí ya tracé la parte 1 la que es la parte base ya las tengo en mis dos mis dos pedazos de goma eva ya nada más le voy a recortar lo que es los ojos y lo que es la parte de los cachetes esa parte la vamos a retirar completamente ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a pegar de nuevo la vamos a pegar con de forma que haga como un desnivel pero ahorita vamos a eso primero nada más vamos a dejarla recortada hay una vez recortada solamente le estoy marcando donde van las tres patitas que lleva y la parte de arriba en donde queda cuál es su lugar nada más para que a la hora de volverla a poner a la hora de volver a pegarla coincida en el mismo espacio y no nos quede chueca de ambos lados una vez hecho esto vamos a limar las orillas recuerden que siempre tratamos de limar las orillas para que no se vea el corte así tan tan seco el corte de la goma eva vamos a darle una pequeña curvita se lo vamos a hacer con el dremel en caso de que no tengan dremel también se lo pueden hacer con un cautín esa puede ser la otra opción lo vamos a utilizar para el mismo fin solamente para darle el acabado a las orillas para que no se vea el corte así tan recto la punta de su cautín y el cuerpo así como lo que estoy pasando yo ahí tienen diferente diferente cantidad de grados se calienta muchísimo más la parte del cuerpo a la parte de la punta del cautín o al menos en el caso de mi cautín así es yo creo que en todos creo que conforme el uso se va haciendo ahí como una costra en la punta del cautín este se puede limpiar pero bueno se va haciendo una costra y yo creo que por eso varían las temperaturas así que les digo la parte del cuerpo del cautín normalmente calienta más y pues necesitamos que esté más caliente para que sea más fácil darle darle el acabado a las orillas como pueden ver lo paso rápido no hay que dejarlo fijo porque si no lo va a quemar y lo va a dañar pero bueno este es nada más cuestión de la práctica de que vayan midiendo que tanto o que tanta fuerza que tanta presión tienen que meterle al cautín y que tan rápido moverlo para que no vayan a dañar la pieza y para que hagan solamente lo que necesitan de preferencia antes de hacer esto si nunca lo han hecho inténtenlo en un pedacito de goma para que prueben esto que les digo para que vean qué tanta fuerza deben de meterle o qué tan rápido deben de moverlo para no dañar el foamy bien una vez hecho esto ahora sí vamos a pegar nuevamente las piezas aquí durante todo el proceso de la máscara voy a utilizar pegamento amarillo pegamento de contacto o cemento de contacto le pueden decir de varias maneras yo utilizo este de la marca sealer y hay que aplicar en ambas piezas de donde vamos a pegar ahí está tanto la base de la máscara como ahorita la pieza chiquita hay que aplicar en ambas partes dejar secar al natural más o menos un minuto o puede ser con secadora unos cuantos segundos y una vez que ya se haya dejado secar un poquito ahora sí vamos a poner la pieza la pieza no la vamos a poner exactamente igual la vamos a poner un poquito más abajo un poquito más atrás de donde iba antes para que se haga este desnivel ahí como pueden ver ahí se los estoy mostrando cómo se hace el desnivel que les digo hay que pegar la pieza nuevamente pero un poquito más atrás para que se haga este este desnivel una vez hecho esto en ambas partes vamos a cortar en diagonal la orilla de la máscara la que va a ir por nuestra frente en nuestra cara esas orillas hay que cortarlas en diagonal hacia adentro ahí como lo estoy haciendo para que quede esa división que de esa inclinación perdón no división que de esa inclinación si no quedó 100% al ras a la orilla ahí como pueden ver le pase el dremel para aplanarlo más o repito en caso de no tener dremel pueden hacerlo también con el cautín anteriormente ya les expliqué cómo utilizarlo lo hacemos de ambos lados de ambos lados hacemos el corte en diagonal y ahora sí vamos a aplicar el pegamento dejar secar y pegar nuestra pieza para ya tener la base de la máscara bien ahora en la parte de los cachetes en los huecos que llevan los cachetes vamos con esta parte esta la vamos a hacer de foamy de 2 milímetros el más delgadito el común que encontramos en las papelerías hay de todos modos en las plantillas ahí les puse la pieza de qué grosor va como les dije al principio la mayoría va en 5 milímetros pero bueno las partes que no sean de 5 milímetros que sean de 2 o que sean de 9 como les mencioné ahí en las plantillas ya está marcado de todos modos y yo aquí se los estoy diciendo ya lo posicioné en la parte de atrás vamos a pegarlo por la parte de atrás está este pedacito ya marqué marqué ahí con pluma para aplicar el pegamento solamente ahí y no embarrar por todos lados aplicamos de ambos lados nuevamente dejamos secar y ahora sí vamos a pegar esta pieza lo mismo del otro lado bien vamos con la parte 3 de la máscara que es la orilla como la quijada de la máscara la parte que va hasta abajo esta es la que va a ir en 9 milímetros esta pieza va en 9 milímetros de todos modos ahí en la plantilla ahí les está marcando que va en 9 milímetros en caso de no tener en 9 milímetros pueden unir pues dos piezas de 5 y bueno ahí ya tenemos nuestras dos piezas de la parte de abajo ya nada más le vamos a limar las orillas pero ojo esta parte no solamente va animada así superficial sino lleva como un desnivel en diagonal bueno si se llega a notar en las imágenes de la máscara yo sé yo se la estoy haciendo aquí así que les digo toda la parte de la orilla la parte que es por dentro la que va por dentro de la máscara como quien dice debe de tener ese pues ese efecto ese limado en diagonal ahí lo pueden apreciar ahí se nota más si no tienen el dremel si les va a costar un poquito más de trabajo y si no pues tal vez a lo mejor no es necesario que se lo hagan si ya se les complica mucho pero bueno ahí yo se lo puse también ambas piezas vamos a cortar en diagonal hacia adentro nuevamente como hicimos con la base de la máscara cortamos en diagonal hacia adentro y vamos a pegar después el corte es para que la pieza haga este efecto así como de b de inclinado y agarre la forma de la máscara así que ahí está vamos a pegar esas piezas y ya de ahí una vez pegado ya lo pegué ya marqué también encima de la máscara y como pueden ver está marcado con pluma ya está el pegamento aplicado también para ahorrar tiempo en vídeo y ya hecho todo esto ahora sí vamos a pegar vamos a unir ambas piezas bien ahora vamos con la pieza número 4 es esta de aquí nuevamente el proceso es el mismo vamos a sacar dos piezas de esta y vamos a cortar en diagonal hacia adentro de ambas partes para después pegarlas y esta pieza es sencilla no hay que hacerle más cosas una vez hecho esto pues ya nada más ahí la vamos a tener todavía no lo vamos a pegar bien y ahora vamos con la pieza 5 es esta de aquí nuevamente sacamos dos ya las tengo ahí recortadas el proceso es el mismo nuevamente cortar en diagonal hacia adentro unimos ambas piezas y también lo vamos a dejar por ahí todavía no las vamos a pegar bien ahora vamos con la pieza 6 pongan atención en esta la pieza 6 primero recórtenla como una sola pieza así como viene en la plantilla y de ahí la van a recortar trae un punteado trae un punteado ahí pueden verlo después van a separar ese punteado pero primero vamos a recortar la pieza número 6 completa sin recortar el punteado y de preferencia esta trata en la de sacar en una sola pieza no saquen dos como hemos hecho no saquen dos para cortar en diagonal por la mitad y luego pegarlas no 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 traten de pegar ambas partes de la plantilla así como está ahí y sacarla en una sola pieza y una vez que ya tenemos esta pieza ahora sí vamos a recortar ahora sí vamos a separar la pieza 6 vamos a recortar ese punteado y aquí como pueden ver en el foamy ya lo tengo marcado ya tengo trazada la división por donde pasa ese punteado y ahora sí vamos a recortar esta parte vamos a separar estas partes y ahora sí después de esto vamos con la pieza 7 que es esta delgadita esta va en 5 milímetros también ahí dice recuerden esto nada más se los menciono y se los recalgo porque si es importante que la hagan con 5 ya que con otra medida puede variar bastante el resultado aquí vamos a recortar en diagonal la parte que acabamos de separar la parte por dentro ahí está vamos a recortar también la parte de la pieza por dentro de la que separamos y de la pieza número 7 la delgadita vamos a recortar en diagonal pero de ambos lados tanto de arriba como de abajo aquí con bastante cuidado ya que la pieza es bastante delgada y aparte pues vamos a recortar en diagonal con mucho cuidado ya que si se pasan la pueden romper o la pueden dañar así que esta parte la pieza número 7 la parte delgadita vamos a recortarla de ambos lados en diagonales tanto arriba como abajo y recuerden que las otras piezas también ya les enseñé de donde de todos modos ahorita van a ver de qué se trata a la hora de unir para que vean de qué forma va a ir pegado y ahora sí ya una vez con pegamento vamos a unir todas las piezas una vez que hayan pegado esta pieza la van a doblar pero hacia hacia la parte de afuera hacia la parte del frente como quien dice así como lo estoy haciendo ahí bastante doblado lo más doblado que se pueda y de ahí esta parte esta orilla es la que vamos a pegar con la pieza principal de lo que es como la nariz y las cejas para que esa esa pieza la número 7 la delgadita es la que va a hacernos este efecto esta división y ahí está ya está pegada y ahí está la forma que obtuvimos con estos cortes una vez hecho esto le vamos a meter un poquito de calor para poder moldearlo para poder doblarlo un poquito darle un poco de forma ahí se lo estoy dando con un encendedor pueden hacerlo con pistola de calor o pueden hacerlo también en una estufa a una altura pues considerable para que no se dañe el foamy que sólo le llegue el calorcito de lejos pero bueno le vamos a meter calor y ya una vez que esté para poder manejarlo le vamos a empezar a dar forma lo vamos a empezar a curviar un poquito para que no esté tan recto bien ahí ya va agarrando forma nuestra máscara ahora sí vamos a pegar las piezas que teníamos ahí pendientes vamos con esta parte ahí como pueden ver me voy a guiar con la orilla de los ojos el puntito el filito la orilla de los ojos de ahí va a partir esta pieza sólo que la el pico de la parte de arriba este piquito que va ahí en la orilla del ojo no va a ir pegado traten de que no se pegue esa parte vean ahí como metí mis dedos esa parte no debe de ir pegada ese pedacito que esté despegado porque ahí tiene que embonar la pieza de arriba vamos ahora a pegar también la pieza de abajo que es la pieza 5 ahí como pueden ver la pieza 5 en esas partes de como pues como alitas lleva unos dobleces ahí están marcados en la plantilla aquí en mi plantilla yo no le hice unos cortes para poder pasar la pluma para que me queden derechitos los dobleces de ambos lados ahí hice los cortes ahí estoy pasando la pluma para marcarlos y en la parte de atrás en la parte de atrás de esta pieza voy a realizar unos cortes o unos canales bueno yo lo realicé con el dremel le hice unos canalitos ahí los estoy marcando y estos espacios es para que podamos hacer el doblez y quede marcado recuerden y les repito que estos cortes estos huecos los vamos a hacer por la parte de atrás de la pieza no la que va a estar a la vista al frente sino por la parte de atrás los vamos a marcar y los vamos a hacer en la parte de atrás una vez hecho esto le vamos a meter un poquito de calor de ambos lados tanto de la parte de los cortes como de la parte del frente le metemos calor y ahora sí vamos a presionar para que se marquen los dobleces queden bien marcaditos vamos a presionar hacia pues la parte de atrás va a ser la dirección que debe de ir el doblez y ahí está ahí pueden ver cómo se resaltan los dobleces y los filitos quedan más marcados y ahora sí vamos a pegar esta pieza la pieza de abajo ya sobre nuestra máscara ahí ya nada más la estoy marcando para ver dónde tengo que aplicar el pegamento y ahora sí vamos con la parte de arriba aquí es donde les decía esta parte de la de la máscara que es la parte blanca ya cuando va pintado es la parte blanca la parte blanca la parte superior de la máscara va clavada ahí en el espacio que les dije que no aplicaran pegamento aquí estás como pestañitas ahí vean cómo quedaron despegadas es para que la parte de arriba embone tienen que entrar ahí así como lo estoy haciendo ahí ahí ya están marcados los filitos y así es como debe de ir pegado esta parte debe de ir por abajo de esa pieza y ya de ahí pues nada más posicionamos el resto de la pieza para trazarlo y después pegarlo bien ahora vamos con la parte de hasta arriba los cuernitos ahí dorados que lleva es la parte 8 aquí ya la tenemos en el foamy de 5 milímetros hacemos exactamente lo mismo que todo lo anterior cortamos las dos piezas cortamos en diagonal la parte que se va a unir y de ahí pegamos a la máscara como pueden ver en la plantilla trae una división esa división no tienen que cortarlo ni nada solamente es para que lo tracen y a esa altura es a la altura que debe de ir pegado en la máscara es para que no les quede chueco o no les quede ni muy salido ni muy metido ahí a la división que les puse en la plantilla a esa altura debe de ir pegado de la máscara esa parte la 8 lleva estos pedacitos que es la parte 9 lleva unos pedacitos en la orilla vean están bien chiquitos van así van en la parte de atrás están diminutos igual si quieren hasta pues no se los pongan pero bueno si lo lleva si los note en las fotos que anduve buscando de referencia lleva ahí esos esos cachitos de más y pues así es como van pegados les repito solamente es un pedacito que va ahí haciendo un reborde y ahora vamos a ponerle la parte de las cuarteaduras esto también pues se nota en las en las imágenes que anduve buscando ahí de referencia les voy a dejar unas imágenes las que yo utilicé para basarme ahí en el grupo o igual se las dejo también en el instagram que es por donde les voy a estar pasando las plantillas voy a subir ahí las fotos de la máscara y también fotos de la máscara o sea de la mía de esta que hice y de donde saqué yo las referencias ahí con esas fotos para que chequen donde llevan las cuarteaduras la máscara y ya que las tracé con pluma primero les estoy haciendo corte superficial con el cúter solamente es por encima es como un milímetro de punta nada más de cúter y para que después le pase yo el cautín y se marque mejor y sin tanto esfuerzo eso también nos va a ayudar a que el corte a que el detalle con el cautín quede más limpio no sé si se han dado cuenta que luego cuando quieren marcar o trazar con cautín les deja como si estuviera masticado les deja como unos dientes de que no lo hace parejito no lo hace así derechito la quemadura como si fuera un corte sino va dejando ahí como unos piquetitos entonces si hacemos esto de el cúter debe pasar el cúter primero vamos a evitar que pase eso con el cautín de todos modos también depende mucho a la velocidad que ustedes pasen el cautín si lo pasan rápido va a ser esto que les digo este detalle feo si lo van pasando más o menos despacito pues no les va a dejar rastro y si hacen esto que les digo del cúter pues mucho menos ahorita van a ver qué limpio lo hace y pues bueno como les dije ya en las imágenes de referencia ahí van a ver en qué partes de la máscara lleva estos detalles de cuarteaduras y también lleva como dos o tres rasguños como más más profundos y como pueden ver lleva uno en medio de la máscara otro por un lado de la orillita de la barba a esos van un poquito más profundos es decir le dejamos el cautín un poco más de tiempo para que se marque y pues ahí les estoy haciendo las que van más superficial como les dije es más limpio el corte y por último de armar vamos con la pieza 10 igual nuevamente en 5 milímetros esta es la que va hasta la parte de arriba y por atrás solamente hace como una curvita es como para cubrir proteger tapar un poco de nuestra cabeza y no se vea nada de pelo o de piel y no me la estoy inventando esta también la lleva así va igual en las imágenes de referencia que les voy a dejar ahí la van a poder notar casi no se nota pero si ahí la lleva hay unas fotos donde si se llega a ver un poquito y esta es la que va a ir acá arriba en la parte de atrás de la máscara ya nada más aplicamos pegamento solamente en las orillas esta no pega toda toda la orilla solamente los extremos es lo que va pegado a la máscara y ahora sí listo ya para pintar yo la voy a sellar con pegamento blanco pegamento blanco escolar y pintura acrílica normalmente utilizo más pegamento que pintura para lo que es la sellada un 60% más o menos de pegamento por un 40 o 30 de pintura acrílica hacemos la mezcla y ahora sí ya con esto le vamos a dar a toda nuestra máscara yo le voy a dar unas tres capas de preferencia de dos a tres capas para que quede bien sellado el foamy la goma eva y de ahí podamos aplicar nuestra pintura final bien ahora sí ya una vez hecho esto ahora sí vamos a meterle ya el color final aquí ya la tenemos bien selladita ahí como pueden ver ya se ve bastante lisita ya está lista para aplicarle su pintura bien aquí a la hora de la pintada los procesos pueden variarles un poquito ustedes pueden hacerlo un poquito diferente aplicar las pinturas directo yo aquí porque lo voy a hacer con aerógrafo entonces pues yo sigo mi propio proceso pero bueno ahí ya pinté la máscara de blanco con aerosol blanco era blanco mate y después estoy preparando un blanco nacarado ya pueden encontrar el color así de la marca politec la marca es muy común la encuentran en todos lados ya venden un blanco ya sea blanco metálico o se llama blanco nacarado es como pues un blanco más brillosito metálico como lo dice el nombre y le estoy mezclando también un poquito más de plata ya que quiero que tenga y como que un ligero efecto como a perlado entonces bueno ahí yo estoy preparando mi pintura y con esto voy a pintar toda nuevamente no importa que se pinte lo que va en dorado ya que el dorado va a tapar el blanco pero bueno ahí la pinto nuevamente ya con el blanco original que es el que se va a quedar en la máscara que es el blanco nacarado o blanco metálico y ahora vamos con la parte dorado yo aquí lo voy a pintar también con el aerógrafo es por eso que estoy protegiendo le voy a poner cinta para que no salpique en otros lados si lo están haciendo con brocha bueno pues no hay ningún problema pueden tener más cuidado y más este más tino de no llegarle al blanco solamente irse por la parte dorada y vamos a pintar la parte de abajo y la parte de arriba de dorado en caso de que vayan a pintarlo con aerógrafo o con aerosol y van a hacer esto de enmascarar con cinta y con papel dejen que seque bien la primera pintura dejen que esté bien seco porque si no a él la cinta se va a traer la pintura si no ha secado bien la cinta les puede dañar la pintura a la hora de quitarlo así que el primer color que hayan aplicado déjenlo secar bien 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 al menos una hora o si no es que le van a meter este secadora pero bueno déjenlo que seque bien para que puedan hacer esto de la mascarilla con cinta porque si no les puede dañar la pintura a la hora de retirarlo y bien aquí yo creo que ya no hay gran problema de cómo va el orden de los colores igual en las imágenes pueden checarlo ahí ya está el primer dorado que es la parte de abajo de ahí lleva dorado en la parte de abajo de los ojos la parte que va como interna la pieza que es como interna y de ahí también dorada la parte de arriba de como la coronita los cuernitos ahí está ahí ya los tenemos y este verde con negro que están viendo es para la parte de hasta arriba la parte de la cúpula esa que se hace en nuestra cabeza esa que está ahí marcada porque el verde bueno yo según en las fotos lo llego a notar ligeramente verde pero bueno si no pueden ponerlo este todo negro yo de todos modos ahí hice como un verde extremadamente oscuro que aquí en la cámara lo van a ver ya como negro pero bueno ahí está pueden pintarlo de negro y ese es el último color que vamos a aplicar ya de ahí nada más vamos a meter un poquito de sombreado el sombreado lo pueden hacer ya sea con aerógrafo en caso de que cuenten con él o si no también pueden hacerlo con brocha directamente con la pintura acrílica vamos a mezclar la pintura acrílica solamente unas cuantas gotitas ponemos en un trastecito unas dos tres gotitas y por bastante agua casi como una cucharada de agua por así decirlo hay que hacer como una acuarela y con esto solamente vamos a ir pues mojando y manchando nuestras orillas o donde queremos sombrear y ya nada más tener un papel o un trapo ahí disponible para que ese encharcamiento que hicimos de pintura pues no se corra o sea bueno si se tiene que correr vamos a pasarle ese trapo pero entre que lo limpia y entre que nos va a dejar la sombra en las orillas que nosotros queremos ya nada más cuidado de no llegarle a lo blanco para no mancharlo también se le puede hacer un sombreado pero bueno debe de ir todavía más rebajado con agua para que sea como un grisáceo una sombra muy muy tenue y no les vaya a manchar de más lo blanco ahí ya nada más por último le estoy aplicando un barniz en aerosol un barniz transparente cualquiera que puedan encontrar ya nada más para proteger los colores y que no se nos vaya a dañar la pintura y ahora vamos a poner la parte de los ojos vamos a ponerle la telita a los ojos para que no se vean ya que se ven totalmente negros en la serie y ahí está el tipo de tela no importa realmente qué tipo de tela sea o malla la cosa es nada más que ustedes puedan ver a través de ella ahí como pueden ver ya pegué una lo único que vamos a hacer es vamos a recortar el cuadrito o círculo a manera de que tape nuestros ojos la vamos a posicionar en la parte de atrás y nada más voy a aplicar unas cuantas gotitas de cola loca o pega fuerte o cualquier pegamento estos de pegado instantáneo pueden hacerlo también con silicón nada más este vamos a ir poniendo ahí alrededor de la tela ya para que quede pegado en nuestra máscara y sirva para tapar nuestros ojos bien ahora vamos a pegarle el elástico para ya poderla usar ahí yo ya me di dónde lo voy a pegar y aquí nada más pues cuestión de cada quien de antes de pegarle los elásticos pues nada más más o menos medírsela o posicionársela para que vean en qué parte queda cómoda y ahí les digo yo ya marqué en qué parte pues me ajusto mejor y ya nada más estoy aplicando nuevamente pegamento instantáneo para pegar ambas partes del elástico le voy a poner unos cuadritos de foamy de 2 milímetros del más delgadito unos cuadritos nada más para proteger ahí donde pegué el elástico no queremos que en una convención evento x o y se nos vaya a despegar así que ahí le pegó unos cuadritos de protección bien la del elástico fue para poderla usar para poderlas poner y este que le vamos a hacer solamente es estético vamos a recortar un pedacito de foamy de 2 milímetros una tirita y yo aquí lo voy a forrar con tela ya sea que ustedes si quieren pueden pegar el pedacito de foamy de 2 así directo ya nada más pintarlo de café o si quieren pegarle un foamy café de 2 milímetros directo para que no tengan que trabajar tanto también lo pueden hacer les repito yo aquí lo estoy haciendo con foamy de 2 y lo voy a forrar con un pedacito de tela en la máscara se llega a ver que tiene ahí una correa que la correa pasa por en medio que es como él se fija la máscara así se ve esto no lo vamos a hacer de funcional solamente es estético para que se vea que ahí está de todos modos ya con nuestro elástico ya nos queda en nuestra cabeza pero bueno yo nada más se lo estoy poniendo por decoración bien ahí ya tengo forrado mi tirita de foamy ahí es donde va es donde les decía en la parte de en medio lo vamos a pegar por la parte de atrás dorada de los cuernitos y lleva una cosita dorada lleva como si fuera una hebilla un este pasacorreas algo así yo aquí encontré uno ya tenía uno por ahí justamente dorado casi de la misma medida que necesito ya nada más lo voy a posicionar ahí le voy a pegar un pedacito de de foamy en la parte de atrás para que no se me mueva para que no se me esté corriendo y ya nada más este lo vamos a pegar aquí atrás y solamente lo vamos a doblar y a pegar en la parte de atrás de la máscara ya nada más ahí le corte un poquito de sobrante ya que estaba demasiado largo estaba de más y ya nada más aplicó el pegamento para hacer el doblez y que quede ya pegado y ahí está así de fácil la vamos a armar no está tan difícil como pudieron ver y con las plantillas pues mucho menos se les va a hacer muchísimo más fácil les vuelvo a repetir por si se saltaron la parte del principio las plantillas no van a estar esta vez en el grupo en el grupo ya saben que tenemos el grupo de arte amorfosis archivos y comunidad esta vez no van a estar ahí van a estar por instagram se las voy a pasar por instagram abajo en la descripción ahí está el link de nuestro instagram de todos modos ya saben únanse al grupo ya que ahí están compartiendo tanto nosotros les compartimos los trabajos que hacemos aquí como ya también tenemos bastantes miembros y ellos están compartiendo también sus trabajos y también están compartiendo plantillas que también les puede servir de algún otro trabajo que estén realizando cosas que no hagamos aquí ellos también están compartiendo plantillas así que únanse también abajo ahí está el link en caso de que los link caduquen busquen directo con nuestro nombre de arte morfosis ahí les va a aparecer la página o les va a aparecer también el grupo también síganos en facebook síganos en todas las redes sociales píquenle a suscribir si no están suscritos aquí en el canal de youtube también otra cosa ahí en los comentarios escríbanle si les interesa que me estaba interesando hacer el traje entero de eco si les gustaría que les enseñara a hacer las demás piezas no sé como el bastón tal vez la tabla me llama mucho la atención hacer la tabla o si les interesaría hacer a los demás integrantes de la pandilla las máscaras eran varias que están padres los diseños el que es como un lobo vampiro este está el de la otra chica la que mata jinx y también hay uno por ahí que es como si fuera doctor de la peste es blanco no sé si lo llegaron a notar son varios ahí pónganme en los comentarios que les interesa más si quieren que sigamos con cosas de eco o si les gustaría que les enseñara a hacer las otras máscaras de los integrantes de los fire light y pues ahí está banda ahora sí denle like compartan el trabajo y nos vemos en la siguiente banda chao y